Sí, ayer se brindó colaboración de esta unidad por cuestiones de jurisdicción con hechos suscitados en Chubut a la policía de ese lugar. Bien, estos allanamientos dieron secuestro de varios elementos. Estos allanamientos se hizo por exhorto y sí, terminó con secuestro de un arma de fuego, de corto calibre, municiones, se secuestró un paso a montaña, una mochila y un vehículo que estaba con documentaciones, faltaba documentación, entonces para acreditar la propiedad no contaba en el momento el propietario con la documentación que acreditaría a él la propiedad, más allá de tener una cedula verde, estaba a nombre de otra persona. Bien, y por lo que sabemos no hubo detenidos, ¿por qué no hubieron detenidos en esta situación? El oficio no especificaba detenciones, más que nada se buscaban elementos de hechos suscitados en jurisdicción de El Ollo y Lago Puelo y el oficio no especificaba detención alguna. ¿Y elementos entonces no se pudieron obtener más que las armas? Elementos que especificaba que era una gran cantidad del oficio, no se logró el hallazgo más que el arma de fuego que yo ya le comenté, y bueno, un paso a montaña que también llamó la atención y se secuestró. Bueno, por lo que sabemos por los vecinos del barrio fue un despliegue bastante grande, varias unidades y muchas asistencias de policía, ¿no? Sí, en realidad lo que me comentaba el comisario es la modalidad que está utilizando esta unidad por razones, más que nada porque se buscaban armas, se realizan este tipo de movimientos para prevenir más que nada. Claro, y también para el cuidado de los vecinos, ¿no? Porque es zona de tránsito, de muchísima gente, niños también. Sí, exactamente, por eso. Bueno, muchísimas gracias, su comisario. Bueno, cualquier cosita, yo voy a estar a cargo de la unidad por una semana hasta que se reintegre el segundo jefe, su comisario Rennes. Gracias. 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 Gracias.